Bueno, un saludo a todos. En esta oportunidad vamos rumbo a El Mirador de la Elena. En esta oportunidad una gran amiga de hace muchos años. Ahí va, recorriendo las calles del mundo. Y ahí pistán que está en la parte de atrás. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ir al Mirador de la Elena. ¿Cómo llegan? Les contaré. Vamos adelante porque estamos también un poquito perdidos. Pero salen por el salado, bajan, 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 modelia, pasan la bomba de modelia. Siguen bajando. Estamos pasando en este momento por el barrio que se llama El País. Y ya vamos a coger una zona que se las voy a mostrar inmediatamente. En alguna oportunidad yo he venido por estos lados como a piscinas y cosas y piscinas naturales y esas cositas. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va esta ruta. Les estaré mostrando la vista al final y les iré contando qué se pueden encontrar en el camino. Por ejemplo, iba un carro fantasma. Pero poco a poco iremos conociendo todo lo que va apareciendo. Vale, entonces pendiente. Chao. En este caso hay un desvío. La calle cuando ustedes ya están como tal en la parte, o sea, rural, entre comillas, hay un desvío. Cogimos hacia la derecha. Si alguien ve este video, por favor, mamá, te quiero. Entonces queremos nosotros, mamá. Apóyense en este aparatico que ahí nos lleva. Entonces esta está chévere. Entonces muchas veces uno dice, no, pero ¿qué hay que hacer en Ibagué en la noche? Pues bueno, esta es una opción. Es muy tranquila. Demasiado. Bueno, según don aparato, hemos llegado. Y sí, sí. Efectivamente hay un mirador. Y sí hay un mirador y en el salao. Bueno, bájate. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer a ver qué hay que nos depara el destino. Hay hartos vehículos, hay hartas motos. Como que viene bastante gente y uno sin saber. Y uno no sale de multicentro a la estación. Todos que tenemos una piloto full. Llegamos y en el sitio nos reciben con el negrito de la salsa. Sabrá, no, está bonito, está muy cerca de la ciudad. Así que es un plan rico. Vamos a ver qué ofrecen. Venimos en plan dietético, pero de pronto se van a comer algo bueno. El famoso mirador. Hay comidas. Rico. Rico, rico. Y gente no nos han dejado entrar porque se llenó el chuso. Se llenó el chuso. Pero bueno, es rico, es rico encontrar estos sitios de planes en la ciudad de Ibagué. Está chévere. Quiero entrar y ya quiero comer. Bueno, ya estamos en el sitio. Ibagué se ve de fondo. Disfruten Ibagué. Un plan nocturno súper chévere. Súper cerca de la ciudad. La carretera está supremamente buena. Se llega sin ningún problema. Estamos parados aquí como una especie de balcón. Que hicieron totalmente en madera. Y está súper genial para tomar fotos. Así que traiga a su novia. Y véngale a un beso. Disfrútelo. Está muy, 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 muy chévere. Se sube por esta súper empinada. Pero muy segura. Caminata. No sé. Está muy bueno. Voy para abajo. Miren. Aquí es por donde yo estoy. Acabo de bajar. Pero bueno. Ahí está ya. Ya el sushi está súper rico. Igualmente, mira. Aquí hay como un. Aquí hay otro palquito. La gente tan se sienta aquí. Mira el paisaje. Comen algo. La zona de las comidas. Aquí hay comida rápida. La zona de las comidas. El mirado. Todo está súper rico. Y nada, nada. Es invitarlos. Es muy cerca. Insisto. Es muy cerca de la ciudad. Así que vale la pena. Vale la pena. Y como saben, siempre hay buenas recomendaciones por este lado. Así que los esperamos siempre. En los videos, si les gusta, compartan para que mucha gente conozca este lindo sitio. No me están pagando. Yo vine porque quise. Entonces, no, no, no. Disfrútenlo. Para concluir el video, que se pueden ir a hacer aparte de tomar fotos y disfrutar de un lindo paisaje y un rato agradable con su novia, con su pareja, con su familia. Bueno, hay comidas rápidas, hay perros, hay salchipapas, hay choripapas, hay hamburguesa especial que es la que yo pedí con papas y también piden una hamburguesa sencilla. Y no la he probado, pero se ve bueno, se ve bueno. Así que bueno, si quieren un rato diferente, este sitio es agradable y espero no se pierdan, ¿no? Igual es muy fácil llegar con el patrocinio de nadie. Ahí está, ahora le pegaré un poquito a la hamburguesa, vamos a ver cómo nos va. Chau, así termina el video. Precios, esta hamburguesa, la especial con papas, vale 15 mil pesos. La gaseosa no sé cuánto me la cobraron. La especial vale 10 lucas con papas. La normal, la sencilla, 10 lucas con papas. Choripapas hay desde 10 mil, 10 y 12 mil pesos. Entonces, bueno, está rico el plan y por aquí supongo que los quieren esperar. Chau.